La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitará medidas cautelares contra 10 personas sospechosas de conformar una presunta organización criminal, la cual es investigada por los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita. La audiencia de solicitud de medidas cautelares fue programada para este jueves. Todas estas personas fueron detenidas durante el martes, tras una serie de operativos dirigidos por la Fiscalía en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial en la zona sur del país. Las investigaciones comenzaron desde noviembre de 2018, ya que presuntamente habrían conformado un grupo dedicado a ingresar cocaína a nuestro país desde la zona sur. Según la prueba obtenida hasta el momento, los imputados también adquirieron bienes muebles e inmuebles con el presunto fin de legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente producto de esta actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.